Arriba en la mano, quiero ver Arriba en la mano, quiero ver Ocho nombres de tu cuerpo que hay chingoso que es perro No se hagan lo que han tratado en el refugio Ores ya lo saben, todo arriba de la mano Como los detesticos, como ese cobardero Mi hijo de puta te fumando mi llagado y haciendo mi mierda Te cogiendo tu obra, tengo drogas quitadas Pate derecha y izquierda, pienso en el barrio Como cuando es tranquila Me están hablando de algo que yo ya sé El bueno no es un puto sanfe Están hablando mucho pero pocos saben Cuando caminas bien de Santo Bernal El chico joder con mi escuela siempre se ha quemado nieve Tengo el medio menos firme controlando cuando mueve Por la calle sabemos como se mueven Contra que vimos nosotros cuando se sapa un cielo Pucano la mano, chico, sigue 167 mami Pucano la mano, chico, arriba la mano, quiero ver Arriba la mano, quiero ver Puta, manita pa' pincu, ser remenso, trombo, trombo No lo sé, no siento baila si we Quiero que la niña va a matarme Tengo un paño por negar Puta, esto me sale Por mis amigos tan grandes Pero te imagino que a mí no por toparte Puta, no joda También se hizo mi piscera Quiere, no pongo, pues no pongo ahora Si quieren matar, no nos matamos ahora Si quieren, tírame, tírame la cara Que lo mío no enjoda, confío, no jodas Quien soy yo, no te importa Quien supongo, no me importa Quien soy chica, me importa La tengo en la cama, la voy a jugar Arriba, la mano, quiero ver Arriba, la mano, quiero sentir Arriba, la mano, quiero ver Otra vez, DJ Tommy Rocha Detonando la pista